La oficina, el condón, lo José, esa, pero tú no estabas. Yo me entré para la regla a buscarte. Yo estaba allí, monía. ¿Cómo se llama? La oficina, la oficina. Ajá, andaban hablando por teléfono porque el envío que hizo Gilbert. Hace cuenta. Hubo un error. Ajá, hubo un error todavía. Ajá. Y él, como anda para ir para acá a las carreras, tuvo que ir a la tienda, pero apenas va a ir a arreglar eso. ¡Oh! Pero ese envío ya tiene como dos días, se me hace. Dos días. Pues sí, después prende esos días el dinero. Sí. Y por eso él vino y te dejó dinero. Le dije yo, ¿con qué cara voy a ir yo si tú no posees la tienda? No, 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 no. Sí. Pero... Lo vamos a mandar a reportar a Gilbert. Pero cómo creer que él se decía, pues sí, yo fui para allá y pues ya me fui a recoger las cosas, las ropas y las cosas esas. Pero... Pues es que no estuve, aparte de que ya eran como en las once, dije, ¿no? Ya no vino el don, dije yo. Sí. Digo, ya no vino. Pues sí, estar a las diez. ¿No te acuerdas que desde hace tres días la está posponiendo, ¿te acuerdas? Ajá. Y por eso es que dije, no, pues ya no vino. ¿Y cómo te has sentido de tu pancita, Moni? Pues ya mejor. Sí, estoy mejor, pero... Esa me te dio la calentura, gracias a Dios, pero sí, ya estoy mejor. Oiga, lo que estoy pensando yo, Moni, ¿qué vas a hacer si quieres una renta de dos mil a dos mil quinientos, verdad? La vamos a buscar ahorita en el internet. Y si no la encontramos rápido, ¿qué vas a hacer? Pues no se sabe. ¿Y si viene el oficial? Pues rentar a un hotel mientras. ¿Un hotel? ¿Sale más caro, no? ¿Cuánto cobra un hotel diario? ¿350, 400? ¿700? ¿Pasar 24 horas? ¿700? ¿700 pesos? O sea, 200 depósitos. Bueno, hay económicos. Bueno, te cobran 500 y 200 de depósito, 24 horas. Pero hay unos que rentan por horas, ¿me entiendes? 100 pesos en la hora, pero son más caros. Como para decir, son 100 pesos por dos horas o algo así, pero también sería más caro para mí. No, pues aquí hablaría con el joven, no sé, si no lo encontramos, pues sí, hablaría con él. Yo no sé, me seguiría, pues a conseguir el dinero. Sí. ¿Y qué suave, monita, vinieron a buscar que te dijeron, ve a tal lado y te voy a dar ropa? Sí, mis amigas, sí. Y, y sí, pues, voy a dar ropa, ya, me trajeron. ¿Eres zapatillos están bien bonitos? ¿Con ustedes, sí? ¿Conmigo? Con los dos. Pero andas muy sospechosa. Ah, sí, sí, por lo de tu mamá. Por lo de mi mamá, o sea, yo no me estoy esperando a ir a la doctora. Depende de lo que le diga, en cuanto lo sacamos de la clínica, ¿sabes qué? Vámonos. Llévenme, vámonos, lleven para tu mamá, porque me va a llevar. Sí. Que voy a decir que me lleven, que nos lleven, ¿sí? Pues sí. Y si no quiere, pues, que nos mande a ti a mí. Que nos mande a ti a mí en avión. Sí. Sí, sí, vamos.